Escuchamos ahora a Fernando Villalobos, les hemos dado información en los últimos días de la clínica sobre béisbol. Se llama Por Amor al Béisbol y a Cristo, que comparten en la experiencia béisbolera y en la experiencia del amor también que se profesa a Cristo. William Romero, el manager del año de la Liga Mexicana de los Leones de Yucatán. Luis Borges, campo corto de los haraperos de Saltillo de la Liga Mexicana, yucateco campeón con los Leones. Y Fernando Villalobos, Fernando que ha sido campeón con los Leones, que ha sido campeón con el equipo de los haraperos de Saltillo en aquel bicampeonato y que además es ahora jugador del equipo de los Toros de Tijuana, aunque la última temporada la terminó a préstamo con los Pericos del Puebla. Nos han preguntado que dónde se inscriben. Bueno, el chiste es llegar el lunes antes de las 3 y media que arranca la clínica y ahí se inscriben, son 300 pesos por día. Es solamente dos días, el lunes y el miércoles en el Frente Único de Trabajadores del Volante, en el periférico norte de nuestra ciudad. Llegan temprano, se inscriben y además va a haber una plática para los papás acerca de valores. No solamente es jugar, tirar, pichar y batear bien, defender bien, sino tener valores de vida, que es algo muy importante. Nos habla acerca de este tema también Fernando Villalobos. No, pues esperamos que la gente acuda a todo lo que estamos teniendo planeado. Luis Borges y Willy Romero, ¿no? Creo que entramos en pláticas un día así y preguntamos si podíamos hacer unas clínicas para poder enseñarle a todos los chavos, muchachos, enseñarles lo que nosotros tenemos aprendido, ¿no? Y lo que queremos hacer es que ellos vayan haciéndolo mejor cada día y pues esperemos que la gente acuda y poder hacer lo que tenemos en mente. Pues prácticamente vamos a hacer todo lo que es mecánica, lo que es soltar los puntos de la bola, estar estable en el tronco del cuerpo, ¿no? Es lo que vamos a enseñarles y esperemos que funcione, ¿no? Pláticame un poquito acerca de devolverle también un poco al juego que te ha dado tanto la oportunidad de compartir lo que aquí has aprendido. Sí, te digo, te vuelvo a repetir, es todo lo que he aprendido, enseñárselo a los muchachos, o sea, qué mejor manera de poder ayudarlos, ¿no? Porque cuando yo estuve chico también quise también que pasara eso, ¿no? Pero ahorita, te digo, te vuelvo a repetir, nos pusimos de acuerdo y fue una idea brillante y pues esperemos que la verdad la gente se anime a ir y poder trabajar con todos ellos. ¿Cómo viene 2016 para ti? Pues prácticamente estamos trabajando en eso, ¿no? Ya estamos físicamente y preparados ahí para mejorar todo lo que pasó un año antes, ¿no? Entonces, ya lo del año pasado es borrón en cuenta nueva y esperemos que este año sea mejor.